Una de las mejores alternativas para la sustitución de pieles es Deserto, una creación por dos mexicanos, Adrián López Velarde y Marte Cazares. Este nuevo material, llamado Deserto, es una alternativa ecológica con sus mismas propiedades. Ya que muchas personas han renunciado a seguir utilizando prendas de cuero para ayudar al medio ambiente y cada vez existen más alternativas para seguir utilizando pieles, como lo es Deserto, un cuero vegetal hecho con cactus, que presentan las propiedades de un cuero tradicional, pero muchísimo más ecológico. Esto se trata de un cuero vegetal fabricado a partir de los cactus de nopal. Estos cueros son fabricados de cactus cultivados en el estado de Zacatecas, y esta producción ni siquiera exige el uso de agua, ya que los cactus no necesitan riego. Para crear este cuero sostenible, cortan las hojas maduras de los cactus, las limpian, las trituran y las secan al sol durante tres días. Después de esto, se procesan para obtener la textura flexible y resistente al cuero, y de igual forma, darle color. En el proceso, no se emplean sustancias químicas ni tóxicas. Y el resultado presenta la misma textura, color y propiedades que el cuero de animal. Usar este cuero supondría sacrificar menos animales, contaminar menos y reducir el consumo de agua en el mundo de la moda hasta un 20%. Esto es una cantidad importante porque se calcula que para producir las prendas de moda que se venden todos los años, se utiliza casi 79 mil millones de metros cúbicos de agua. Esto es el equivalente a llenar casi 32 millones de piscinas olímpicas. Deserto, de igual manera, se emplea para fabricar asientos, bolsos, zapatos y tapicería para automóviles.